Como sabrán, esto tomó trascendencia a través de un WhatsApp que yo había hecho llegar al grupo de intendentes de los ocho para ponernos un conocimiento en razón de que se estaban organizando distintas reuniones y como mi decisión estaba ya tomada, quería adelantar que quién era el que Correy me iba a reemplazar. Yo hace ya algún tiempo que vengo hablando con Jorge, con Jorge Carrera, con Carlos D.S. y con la presidenta de la Unión Vecinal, que estaba sufriendo, a pesar de que le ponía toda mi fuerza a la gestión, que estaba sufriendo un agotamiento psicofísico en función de mi edad, que notaba que tenía que hacer un esfuerzo muy grande para todas las actividades. Pero en ningún momento bajé los brazos, pero que podíamos llegar a hacer el cambio en un momento determinado. Entendí yo personalmente que no era justo renunciar a mediados de años, ni nada por el estilo, porque había que responderle a toda esa gente que votó este tercer mandato y haber renunciado antes significaba una decisión de intendente y eso no lo podía permitir. Para mí es necesario hacer esta conferencia porque mi licencia se va a extender hasta el 31 de diciembre y a partir del 1 de enero va a estar mi renuncia para que con todo este tiempo que le está mudando, le estoy dando a Jorge para que quizá de ahora en adelante él no se sienta restringido a ir tomando las medidas que tenga que tomar por toda la cantidad de obras que hay en marcha, por toda la cantidad de cosas que tiene el gabinete en todos los sectores. Si bien es cierto que con Roberto habíamos hablado, decía que estaba cansado, quienes lo conocen saben que no es la primera vez que lo dice y la verdad que cuando a mí me preguntaban a algunos, uno decía que Roberto no se va a ir, por el bien que sé que Roberto no se va a ir, y realmente era lo que creía hasta ayer, porque a todo punto que me hacían, algunos planteos, yo decía, bueno, cuando vuelvo a Roberto lo decidieron con él. Entonces yo necesito unos días para reorganizarme, sé lo que quiero hacer y sé que tengo una forma distinta a la de Roberto, pero tampoco me voy a estar apurando para hacer cosas que podría hacer a partir del primero de enero y si tengo que tomar unos días más me lo voy a tomar. Lo que dice Roberto es cierto, acá hay un gran equipo de trabajo y quiero aprovecharlo todo lo que se pueda, iremos viendo si coincidimos, si tenemos la... si lo que yo quiero estamos todos de acuerdo y si todos lo pueden hacer, pero por ahora no es arrascar como veníamos y a medida que vayamos caminando haremos los cambios que el andar nos vaya indicando.